¿Qué tal amigos? Les saluda a su amigo Chuy Luviano y Surrayos de México. Y este 20 de agosto nos vemos en Santa Rosa de Bolívar para cantarles todos mis éxitos. Cruz de Madera, Villete Verde, La Esquina, Bohemia de Afición y muchas más que usted conoce y conoce muy bien. Allá nos vemos en Santa Rosa amigos. ¡No parten!